Yo cuento carta, no quiero saber lo que dice No sé cómo hace para dibujar tan crazy No te conviene seguirme los pies Es 1886, nace el médico e investigador Mariano Castex Un año después, nace el médico, biólogo y fisiólogo Bernardo Jouzai Por sus descubrimientos sobre el papel que desempeñan las hormonas pituitarias En la regulación de la cantidad de azúcar en la sangre, lo que se conoce como glucosa Es galardonado con el premio Nobel en Medicina en 1947 Siendo el primer latinoamericano laureado en ciencias Además, en 1934 fallece la primera médica argentina La porteña Cecilia Grierson, higienista y educadora Fundadora de la primera escuela de enfermeras y el Instituto de Ciegos Es por esto que entre no hay platas de financiamientos y despidos El 10 de abril celebramos el Día Nacional del Investigador Científico Respiren hondo, amigos científicos argentinos Y bienvenidos a Nuevos Trapos Daría cualquier cosa por amar Daría cualquier cosa por poder Más de lo que puedo dar Pero a la vez quiero decirte que Te encargas de mi vida Porque yo no soy mejor que vos Vos no sos mejor que yo Y aunque cambiemos de color las tricheras Y aunque cambiemos de lugar las banderas Siempre es como la primera vez Y mientras todo el mundo sigue bailando Se ven dos pibes que aún siguen buscando Encontrarse por primera vez Buen día Argentina Buenos días Buenos Aires Córdoba La Pampa San Juan Santiago del Estero Corrientes Tucumán No voy a nombrar a todas las provincias del país Pero que sepan que en mi corazón Estoy saludando uno por uno Buen día Octavio Gencarelli Gracias por este mate Buen día Josefina More Me gusta esto de nombrar a las provincias argentinas Me gusta nombrar a los puntos geográficos también Es lindo lo que planteás En el año 1986 Cuando Argentina fue campeón del mundo El grandísimo relato de Víctor Hugo Morales Sí, claro Fue repasando todos los puntos de encuentro de los argentinos Y eso me pareció Lo escuché hace poco, obviamente Editando un video Absolutamente emocionante Es decir, dijo Y en el monumento a la bandera en Rosario Y en la plaza Rivadavia en Bahía Blanca Qué lindo Y en el patio Olmos en Córdoba Ni en el Abasto o en el Obelisco en Buenos Aires Y así por exactamente todos los puntos Incluso hasta algunos pueblitos y ciudades remotas Más aún en el año 1986 Eran más chicos todavía No, y no había Twitter y Instagram Nadie podía verlo Él tenía que relatarlo para que la gente se lo imagine Y tanta gente escuchando la radio en esa época Qué belleza Yo a veces siento que un poco Me hiciste acordar a Víctor Hugo Gracias, amigo No es la primera vez que Octavio me dice que lo voy a acordar a Víctor Hugo A Víctor Hugo es raro eso Bueno, pero es alguien que Es solo un halago para mí Que amo, así que Obvio Recuerden poner like Recuerden dejaros un mensaje Contándonos desde dónde nos escuchan Cómo se llaman Qué cosas los quejan Y qué cosas los motivan Pongan like Me están haciendo así Del otro lado De lo que sería la mesa de producción Así que les pido Please que lo hagan Ayer vi esto Que me pareció muy argentino Ya que abrimos el programa Hablando de la argentinidad Y me pareció también espectacular No sé si tenemos para ver El archivo de esta obra de arte Este emblema Vos decís que es una argentinidad Pero totalmente De las mejores que he visto este año Por cierto Ahí está Un pasacalle En honor a El resentimiento De alguien que ha sido fuertemente Corneado ¿Corneado se dice? Corneado Corneado Correado Correado Sí Sinónimos de ser Correado Corneado ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Recontracagado Arriba de un poste Qué sé yo Cosas que se me ocurren Debe haber muchos Guampudo Guampudo Guampude también Guampude es verdad Bueno Ahí está Cuidado mamás De quinto Aparte Como que aclara Que sobre todo Tengan cuidado Las mamás De quinto Perdón En Córdoba Le dicen Te pasaron Ah Mirá que lindo No llegó acá Me gusta Miren que dice la aclaración Si estás pasado Es que te Te pasaron a buscar De hecho Claro El término es completo Te pasaron a buscar Es que te metieron los cuernos Claro Ya es como que Es gráfico Es descriptivo Claro Y cuando alguien dice Te pasa Uy a este lo pasaron Es porque Le metieron los cuernos Bueno Exactamente Acá en el chat Ya están diciendo Son los mismos Que ponen En los grupos De venta de Facebook Sé que este No es el lugar Pero Acá Esta persona Hizo lo mismo Me hubiese gustado Hay una firma igual TG Es la firma Ah claro Para mí Hay que ver Si no es un código Intra Infidelidad Cuidado mamás De quinto Hay una roba amarillos Entre ustedes Se la da De mosquita muerta Si Una denuncia Muy importante En términos De idiosincrasia nacional Porque yo creo Que las mosquitas muertas Merecen su categoría Aparte del infierno Término que se usaba mucho En los años 2000 Ah No sabía Ya no Se sigue usando mucho Mosquita muerta Yo lo uso mucho Por ejemplo Yo me acuerdo De mis compañeras Del secundario De mis compañeras Del secundario Y mis hermanas Mis hermanas Más grandes Que lo decían Ahora Que mis hermanos Más chicos No sé si dicen Mosquita muerta Es medio Cris Morena Es muy Floricienta Estás hablando Al micrófono Perdón Buen día Miru ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien ¿Vos? ¿Respetás a esta persona O no la respetás? ¿A quién? ¿A quien puso el pasacalle? Sí Me parece bien Ah No me parece bien No, bien no Pero no me parece mal O sea Bueno, está bien Es con humor también Que lo lleva Sí, por supuesto Pareció vengarse públicamente Con cierto humor Hay que tener un poco De sentido el humor O es solamente resentimiento Poner un pasacalle Este La idea es exponer No, no Es un poco de humor Y un poco de sed de venganza Lo cual respeto por completo No sé ustedes Este programa ¿Respeta la venganza o no la respeta? Si te metieron los cuernos Mínimamente algo tenés que hacer Qué sé yo Esto es bastante saludable Más que hacer una escena En la puerta del colegio Viste No exponés a tu hijo Lo que sí Lo que debe ser El grupo de mami De quinto grado Debe estar encendido Realmente Bueno, gente Que también Ustedes opinen Si están a favor de la venganza Si pondrían un pasacalles Con este tipo de mensaje Me gusta Me gustaría Es un buen tópico Sí Yo sé que últimamente No estamos pidiendo Que nos manden audio Pero hoy lo voy a hacer Si es que se puede Y si tenemos algún tipo De dificultad técnica Y no nos pasamos Ustedes van a disculparnos Pero siempre pueden enviarnos Sus audios Por ejemplo Opinando De esta expresión De, bueno Sensaciones Que tuvo la madre De quinto grado Que ha sido Guampeada Gorreada Pasada Y todo ese tipo De expresiones Al 1136690870 Ahí está el número En pantalla Esperamos sus mensajes Mientras tanto También Debe ser divertido Laburar en un lugar Donde hacen pasacalles Porque cada tanto Deben llegar pedidos Exóticos Esa es una buena nota Realmente Hablar con un dueño De pasacalles Que nos pueda decir Cuál fue el pedido Más extraño Nosotras hicimos Hace poco Un pasacalles Para una amiga ¿Qué Mirú? Es verdad Salió muy lindo Es el segundo pasacalles Que hacemos En nuestro grupo de amigos Pero ¿Acusando O festejando? Celebrando 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 el amor Y Cami hija de remil puta Devolverme la campera Que te presté en el 2013 Podría ser Sería raro Mucha guita Para algo Que es un whatsapp También Sí es muy caro El pasacalles Dicen que El pasacalles Este lo pusieron En el colegio Donde se agresó No Una compañera ¿Qué? Que llame ya Comentamos 113690870 No sé si es el número Para llamar Me parece que no Pero que mando un audio Audio Que mando un audio Loco Al pasacalles No le puede reemplazar Una IA Ponen Eso es cierto Esa es una linda consigna También Cosas que no pueden ser Reemplazadas Por la inteligencia artificial Tengo una vecina Que manda a colgar Pasacalles barderos Todo el barrio Adivinando contra quién Bueno Hay gente que sí Se dedica un poco A esto Hay que tener tiempo También para Y plata Y plata Porque si no se te va En pagar la prepaga Bueno Poné un pasacalles También Apagé la diste de baja La prepaga Es más Le podés poner un pasacalles A la prepaga Hijos de mil putas 160 de aumento Está bueno lo que propones Ahora hoy nos enteramos De que también Salió un decreto Que desregula El precio No Los aumentos De las telecomunicaciones Sí Ese es como Que es medio Igual Igual me cobrás Lo que se te cante O sea A mí me llega Un momentito Todos los meses No sé vos Es más En algún momento Hubo un amague El famoso amague Recule Sí De Alberto Fernández Y su gobierno Definido por Cristina De regularlo De hecho Salió un decreto En medio de la pandemia Sí, sí, claro Y hubo un recurso De amparo, ¿no? Bueno Porque si hay gente Que tiene contactos En el Poder Judicial No digas eso Bueno Yo qué sé Son hipótesis Que uno hace Gente Esperamos los audios A 1136690870 Vamos a ir a escuchar Una canción Pero Antes Quiero decir Que se queden Porque tenemos noticias Han pasado muchas cosas Como siempre Y bueno Es muy importante Arrancar la mañana También escuchando algo lindo ¿No? Para levantar Los Rodríguez Bueno ¿Te parece? Dale Para no olvidar De un tiempo perdido Esta parte de esta noche Ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano Esta parte ha venido Esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente Sentimentalmente Para regre de arroz Voy a quedarme contigo Para siempre Pero puede que te encuentre Últimamente Entre tanto me confundo Con la gente Sentimentalmente Nuestro por ahora Es el nido Ha venido Ha venido un recuerdo Para que contar el tiempo Que se ha ido Si vivir es un regalo Y un presente Mitad despierto Mitad dormido Mitad abierto Mitad dormido Solo sé que no sé nada De tu vida Solo me colgué una vez En el pasado Presente mis credenciales A tu risa Y me clavaste Una lanza En el costado Creo que no te dejé Jugar con fuego Solo nos dijimos Cosas al oído Y si un día Te encontraré Una mañana Será posible Será dormido Será posible Será dormido 9 y 20 Andrés Calamaro Los Rodríguez Para no olvidar Y para informarse Está este programa Además en la mañana De gelatina Estamos hasta los 10 Hasta las 10 Acompañándolos Después vendrá Hermosa mañana Sé que han llegado Algunos mensajes Porque Miru se encargó De anoticiarnos Y quizá Antes de la información Antes del crudo De la información José Sí, claro Podemos Escucharnos Es mensaje de audio Sí Y tiene que ver Con lo que habíamos hablado En la previa De este bloque noticioso Exactamente Estamos hablando Del mundo De los pasacalles Ok Que ha sido Hay que estar diciendo En el chat Una teoría Con la que yo Suscribo Básicamente dicen Perdí el mensaje Pero que es Algo así como Un comeback De los pasacalles Volvieron hace poco Ah, como que Sí, como Con el estilo 2000ero Viste Con la moda Estética del 2000 Volvieron los pasacalles También en el chat De Twitch Están diciendo Cuidado Hay un destructor De la clase media En Casa Rosada Proponen como Pasacalles para Milley Me gusta Pasacalles para Milley Sería lindo Creo que a Susiki Le afectaría mucho Conociéndolo Algo Estaría bien Todos los días Un pasacalles nuevo Sería lindo Con alguna acusación Enfrente de Olivos Si no le entran Las balas Por las redes sociales Capaz que por los pasacalles Sí Es lindo lo que propones Si hay alguien Que tenga ganas De poner la tarasca Yo puedo producirlo Escuchamos el audio Bueno Buenas Soy una compañera Que iba al colegio Donde corrieron Esa pasacalles Igual yo ya egresé Hace 10 años De ese colegio Pero fue chistoso Porque Ayer Nos enteramos Porque se difundió La noticia Nos moríamos de risa Que salió el LAM Que salió el Infobae Que salió en todos lados Y Y nada Salió el tema De los chismes Que había Y sí Caer De los padres Cuando nosotros Sigamos Viste que entre padres Se habían ahí Culeado Y hasta el día de hoy No sabemos si es verdad O si es chisme Bueno, bueno Pero Como la info De más Que puedo llegar a dar Es que hubo Una mamá Que le sacó Una foto Exclusiva Al Infiel En cuestión Y que la viralizó También No No la tengo Pero LAM Está bien Hay que viralizar Al Infiel LAM en el colegio público De acá a la vuelta Pobre mujer ¿Qué tiene que ver? Qué lindo Qué lindo Muchas gracias Gracias por aportar Esta información exclusiva Hermoso Acá en el programa De Gelatina Nuevos Trapos Ustedes ya saben Dónde pueden encontrar Los chismes Que necesitan Para empezar el día Sí Esto también es Una linda bajada Para nuestro programa Bueno Vamos con otro tipo De chismes Si te parece ahora Y sí Unos No tan Lindos No tan Decorosos Luminosos No sé si sacan Tantas sonrisas Brillantes Este tipo de chismes Igual seguimos Recibiendo sus audios Al 1136690870 Sí Son más conocidos Estos chismes Como noticias Perfecto Información Y entramos ahí Con el primer El primero De estos títulos De esta jornada De miércoles El gobierno convocó Por primera vez A la CGT En medio de la presión Sindical Por un nuevo paro Exactamente Así como contás El ministro Francos Invitó A los sindicalistas A un encuentro oficial Que se va a dar hoy En la Casa Rosada Por la tarde Para que también Estén atentos ustedes A las repercusiones Esto sorprende de base Porque no había Mucha vocación De diálogo Con la CGT Pero además sorprende Porque mañana Estaba prevista Una reunión De la central sindical En la que se va a discutir Una medida de fuerza Contundente Para el próximo Primero de mayo Día del trabajador Con movilizaciones En todo el país Recordemos que ya La central sindical De camioneros O sea El sindicato de camioneros Mejor dicho Había amenazado Con un paro A realizarse El lunes pasado Se diluyó La propuesta En el medio Tratando también De incentivar Al diálogo Con el gobierno Pero no Pero no están Muy contentos Los compañeros De la CGT Obviamente Hay matices Ustedes saben Que no todos Los dirigentes Sindicales Piensan lo mismo Claro Y también Tampoco quiero decir Tienen estrategias Unificadas Para las distintas Disputas Que tiene que dar Cada uno De su sector Y es un amplio campo El sindical Exactamente Pero lo cierto Es que van a ir A la reunión Porque tampoco Son gente Que desconozca Sobre la labor Práctica De la política Que implica Estar ahí Y escuchar Inclusive Quiera uno o no Es importante Que los representantes Del gobierno Se reúnan Con los representantes Sindicales Claro Exactamente Ahora ¿En qué contexto Se da esta reunión? Bueno Escuchemos Esta declaración Del señor Ministro de Economía Caputo Toto Caputo Quien Se refería A la paritaria De camioneros Que fue Un Es todavía Un eje De conflicto Entre la CGT Y el gobierno Nacional No, no vamos a homologar Eso Porque tiene que tener No, obvio que no Porque tiene que tener Una lógica La paritaria Pero no son Paritarias libres Bueno, no, sí Las paritarias son libres Pero vos después Como regulador En la Secretaría De Trabajo Tiene que homologar Eso ¿Por qué no vas a ¿Por qué vas a homologar Algo que no tiene Ningún sentido? Vos mismo Te generás un problema El Estado No se debería meter Bueno, pero si no se tiene Que meter Digamos, no se mete En el sueldo Pero sí Está establecido Que tiene que homologarla Si lo que está establecido Es que tenés que homologarla Te tiene que parecer Razonable Lo que tenés que homologar Podemos discutir Si tiene que homologarla Pero digamos Asumiendo que Así como no se meten Tanto los precios A mí me gustaría Que no se metan Los salarios Pero vamos a lo legal Quiero decir No, no, lo legal Tenés razón Julio Corriero Claro Él tiene que homologarla Si me decís Es razonable Que la Secretaría De Trabajo Homologa o no Es un buen punto Ahora Asumiendo que Julio Tiene que hacer eso Digo Lo tiene que hacer Entonces Lo va a hacer En tanto que le parezca Razonable Bueno, claro Porque lo que decía Johnny Viale Miren que para estar De acuerdo Es totalmente cierto El gobierno dice Bueno, no vamos a meternos En los precios En los valores De la economía Hasta que se trata De los salarios Ahí hay que pisar Un poco la realidad Porque como venimos Desarmando en este programa Con una vocación De entender la economía También profundamente El ancla Para regular La inflación En la decisión De este gobierno Es que sean los salarios Entonces Esta es la situación Con la que Se encuentra La CGT Que también Tiene una presión Social muy grande O al menos Hace unos meses Quizás ahora Está más dormida La iniciativa social De convocar Un gran paro general Pero yo recuerdo Cuando se lanzó El DNU Desde Casa Rosada Que había Mucho reclamo Ante ello Hasta acá Lo que refiere A mundos sindicatos Pero hay más noticias En este país Siguiente noticia Porque La siguiente De las Noticias Dice El gobierno envió El nuevo borrador De la ley Bases El proyecto Declara la emergencia En materia administrativa Económica Financiera Y energética Por un año Mantiene también Las privatizaciones De 18 empresas estatales Argentinas Y abre la discusión Sobre la nueva Cuarta categoría Del impuesto a las ganancias Bueno, claro Está pedido disculpas Por haber escrito Mal la bajada No sería la nueva Cuarta categoría Sino la reincorporación De la cuarta categoría Exactamente Se entiende igual El concepto Porque también Venimos hablando De esto hace mucho Gente, llegó el borrador Bien Quiero aplaudir A este gobierno Que se dignó A mandar el borrador Con una agenda ¿Esta es la foto del borrador? Esta es la foto del borrador No, no Esta es la foto inicial El día que hicieron Toda una perorata Por haber escrito Un par de páginas En Word Realmente Eso fue todo Lo que sucedió Porque después La ley se cayó Hay que recordarlo Bueno, ahora El gobierno está Buscando revancha Con la ley bases Que tiene Muchas páginas Como el texto inicial Pero menos O sea Hablando concretamente De los artículos De los 664 artículos De la ley base original Más de la mitad Fueron eliminados Quedaron 279 Y hay que repasar Rápidamente Porque son muchas Las cuestiones Que busca Modificar esta ley O proponer Abrir Pero lo cierto Es que hay algunas Que son más llamativas Que otras Primero que nada Vamos a detenernos En las modificaciones De ganancias Que igual Se va a discutir Aparte Se va a incorporar En comisiones Y la discusión Y la negociación Va a estar a cargo De la Unión Cívica Radical Algo que Este gobierno Intuye Que es un sinónimo De éxito ¿No? Hay Digamos Ciertas Figuras Ya del radicalismo O de otros sectores De esta oposición Dialoguista Hacemos Hacemos El Perdón Bloque de Pichetto Por ejemplo Mazot Que están diciendo Bueno Esta ley Así como La negociamos Como pudimos llegar A estos puntos de acuerdo Tiene muchas posibilidades De salir Lo cual Me parece a mí Es un panorama positivo Para el gobierno O sea Hoy las condiciones Son bastante Mejores Que al menos En los días previos A que se trate Por primera vez La ley bases En lo que respecta A ganancias Las modificaciones Son como veníamos contando Sobre la cuarta categoría El piso Que se establece O que buscarán establecer Es de 1.800.000 pesos Para trabajadores solteros Y 2.300.000 pesos Para casados Hay que ver Qué pasa Porque ayer contábamos Que los gobernadores patagónicos Buscaban un piso Todavía un poco más alto ¿No? De entre 2.500.000 y medio Y 3.000.000 de pesos Entonces Ese quizás Es el punto De mayor fricción Que pueden llegar a encontrar Después Repasando brevemente Lo que serían Los otros puntos Importantes de la ley Todavía conserva Digamos La puja Por Las facultades delegadas Aunque Pasaron de ser 11 A ser mucho menos Por ejemplo Las facultades Que todavía están presentes En la ley Son las materias administrativas Las de materia económica Financiera y energética Obviamente De las 11 Que eran originalmente Se redujeron a 4 Y ahora sí El gobierno dijo Hasta acá chicos Yo no pienso Digamos Seguir sacando Facultades delegadas Porque estas Las necesito Para gestionar También Hay un detalle Que es que El Poder Ejecutivo Nacional Deberá informar Mensualmente Y en forma detallada Al Congreso Sobre el ejercicio De esas facultades delegadas Esto es algo Que se incorporó Porque no estaba En el proyecto original Y otro aspecto Para destacar O sea Hace lo que se te cante Pero avisanos Básicamente Manténenos en órbita ¿No? Otro aspecto Para destacar Tiene que ver Con las privatizaciones Ahí hubo bastante Bueno Marcha atrás Porque en la nueva versión Del proyecto De las más de 40 Privatizaciones Que se buscó Realizar En la primera vuelta Se estricó A 18 Lo que sí Hay que señalar Que todavía Figuran empresas Como Aerolíneas Argentinas Empresas con las cuales El presidente Ayer Se tomó un avión Para ir a Estados Unidos En un rato Vamos a hablar De la gira Del presidente En el gigante De América Como me gusta decirle a mí Tomá A Estados Unidos Es re Víctor Orgullesco eso Sí Está muy pesado el tipo Bueno Che El gigante De América También están Otras empresas Como Energía Argentina Intercargo Radio y Televisión Argentina Neulo Núcleo Eléctrica Perdón Banco Nación Nación Seguros Bueno Muchas de las empresas Que también invito A que ustedes googleen Porque son 18 No las quiero leer todas AISA Correo Oficial Etcétera Etcétera Esto yo creo que también Puede llegar a tener Algunas trabas Hay que ver también Que pasa artículo por artículo Y hasta donde El gobierno está dispuesto a ceder Este es uno de los Aspectos de la ley Que la oposición de loísta Dice Che No jodan las pelotas Con las privatizaciones La realidad es que Si ustedes sacaron Este artículo por completo No tendríamos mucho problema En aprobar la ley Pero El gobierno testarudo O mi ley No sabemos bien Insisten con sostenerlo También hay cuestiones Orientadas a las Regulaciones económicas Se establecen Modificaciones En la ley Hidrocarburos Y por ejemplo Autoriza A que las importaciones De gas natural Se puedan hacer Sin necesidad De aprobación previa Esto Bueno Implica que el Estado Gaste mucha edita En gas Cuando podría estar Sacándolo de vaca muerta No sé Hay diferencias Políticas y Lógicas respecto a eso Un dato Respecto a la reforma Provisional Es que se elimina La última moratoria Para quienes Deberían Debían aportes Perdón Y sacaron la jubilación Igual Fue una de las incorporaciones Que se hizo Durante el gobierno Alberto Fernández Esto también puede generar Mucha molestia Sobre todo en la sociedad No sé si los diputados Van a estar Van a poner el grito En el cielo sobre esto O está Hace una cara Yo creo que a ninguno Le va a tocar muy de cerca Lo dudo Es cierto Es cierto lo que decís Qué sé yo Salvo alguna madre Algún padre De alguno de ellos Pero No lo veo No lo veo Veremos realmente Yo creo que esto es algo Que afecta a mucha gente Porque sabemos que el esquema De trabajo en Argentina Ha cambiado muchísimo El proyecto también Ya voy terminando No se me duerman El proyecto incorpora también Una moratoria De deudas impositivas Aduaneras Etcétera Y lo que veníamos hablando Ayer con Mati Blanqueo de capitales Modificación de bienes personales E impuestos internos El objetivo es Que ingrese y guita A la economía Que hoy en día Está circulando De forma no registrada Por decirlo De alguna manera O como dijo el presidente Abajo de los colchones Un detalle a tener en cuenta Es Va a haber Muchas modificaciones Respecto al mundo monotributo Yo sé que acá He captado la atención Selena Está como Tomándose el rostro En este momento Está muy afectada Por esto Porque acá Llamó la atención De la gente que está Del otro lado Sé que hay muchos monotributistas Como nosotros Sí Pero lo cierto es que Aumenta fuerte el monotributo Para las categorías Más bajas Repone del impuesto A los ingresos Para los trabajadores Que ganen más de 1,5 millones netos Y reducen el impuesto A los bienes personales Hasta 2038 Bueno Estas son algunas Es todo al revés Sí Es todo un poco al revés Hay como muchos beneficios Para la gente Que tiene mucha ITA Y hay pocos beneficios Para la clase media Sobre esto ayer Habló Mi líder espiritual personal ¿Quién? La señora Lilita Carrió Sí, bueno Algunos me juzgaron La bancamos a Lilita Yo la re bancó En este contexto Hay que bancarla Lilita protagonizado Digo Alguien le tiene que decir You are stupid Como le dijo una vez A Macri Es que lindo recuerdo Que trajiste Bueno Ahora se lo tiene que decir A mi ley Efectivamente Ayer Carrió Habló con Lanata Y bueno Tiruna Nos da los venenosos Al gobierno Escuchemos lo que dijo Yo pienso que estamos Frente al mayor ataque A las clases medias Y esta es la identidad Argentina Yo en la historia No vi este ataque Y además vi otros Programas de ajustes Así Que terminaron En recesiones brutales Sin poder salir De esa recesión Como fue el de Machinea Durante de la Rúa Es decir Los ajustes Estos enormes Ajustes Y un alto nivel De impuestos No llevan a la salida De la Argentina Si no hay Un programa de crecimiento Con las pymes Miren Yo voy recorriendo Tengo a todos Mis militantes Recorriendo Para los negocios De barrio Para Está claro Para las empresas Estoy viendo la caída De las ventas Cómo se sostienen Los empleos Pero cómo vamos a crear Empleo formal Si lo que vamos a tener La gente va a vender En negro No va a pagar impuestos Va a vender en negro Y va a contratar En negro Porque no puede Porque Ustedes ven Que la clase media Por ejemplo Empieza a dejar De dar propina Empieza a dejar Que le corten El pasto Empieza A dejar De hacerse las manos Estoy hablando De Parecen tonterías Pero es la vida cotidiana Y como yo dije Hay miles De trabajadores Millones De trabajadores Autónomos Que viven De todos esos servicios Esos se están cayendo Y esa gente No tiene plata En el colchón Bueno Esto es parte De lo que Igual Se logró En la negociación Que es que El capítulo De la reforma laboral También va a estar A cargo De la UCDR Y no va a tener Algunas cuestiones Que llamaban La atención En el mundo De los sindicatos O que inclusive Fueron frenadas Por la corte En lo que refiere Por la justicia Perdón Lo que refiere Al DNU Cuestiones relacionadas A las cajas De los sindicatos Y demás De los aportes Pero si va a haber Un par de discusiones Respecto a Incentivos Para que Supuestamente Bueno Digamos Empresarios Que tengan Trabajadores No registrados Lo hagan Estos incentivos Como bien dice Lilita Hay algunas personas Que creen que Más que Colaborar A que la gente Registe a sus empleados Va a suceder Lo contrario O sea La gente Va a dejar De inscribir A sus empleados En términos legales Y va a favorecer La precarización El bloque De Lilita No acompañará La ley En gran medida Creo que En lo general Tampoco Obviamente Lo vamos a ver En el recinto Pero A mi ley No le importa Porque está buscando Los votos Por otro lado Si no quería Dejar de destacar Que Lilita Carrió Habla De este ataque A la clase media A lo que venimos viendo Como personas De la clase media Sí, sí, sí Por supuesto Es como que Se pone parecida A la Lilita Esa 2003 Sí La Lilita parecía Medio Medio Lula En algún momento Previo Al gobierno De Néstor Era como Mucho más Era más clase media Ella Yo creo que No va a suceder esto Porque Lilita Es profundamente radical Pero ¿El peronismo Estaría dispuesto A recibir a Lilita Carrió? Y yo creo que En este momento No sé si Recibirla Dentro del peronismo Pero sí Sentarse a charlar Sentarse a charlar A tirar unas paredes No sé Qué sé yo Abro la pregunta Lilita Está bien Está bien Escuchame Momento complicado Requieren Bueno Entonces José ¿Vos crees que sale esto? Mira Yo creo que Hay muchas chances De que salga Por cómo Vengo escuchando Los alineamientos De los distintos sectores De los diputados Dialoguistas De oposición dialoguista Hacemos coalición federal Entre otros Que ya es como Tendría que llamarse Hacemos tibieza general Bueno Sí Las palabras Son de octa Yo no me voy a hacer cargo Pero hay algo de eso Puede salir como no Puede salir Este gobierno nunca se sabe Hoy te digo Han llegado a puntos De acuerdo Y de consenso Que en la primera instancia De la ley No sucedió Entonces eso Favorece sus posibilidades Kicillof recibió A intendentes radicales Que también le reclaman Fondos a mi ley El gobernador bonaerense Axel Kicillof Recibió a los 24 jefes comunales Del radicalismo En casa de gobierno El mandatario Los recibió Con una comitiva De 7 ministros y ministras Un gesto político No menor Bueno Ahí también señalamos Lo que está ocurriendo Por fuera de la Casa Rosada De Valcarce 50 Por fuera del Congreso Nacional Hay otros puentes Que empiezan a tejerse El gobernador De la provincia De Buenos Aires Con un gesto De praxis política Absoluta Se reunió Con intendentes De todos los colores Radicales Particularmente En la provincia De Buenos Aires Para tratar Una agenda en común Que tiene que ver Con la regulación De los precios De medicamentos Las cuestiones Relacionadas A la seguridad De la provincia Y la obra pública Todas Bueno De regulaciones Iba a decir Medidas O consecuencias De algunas medidas Que tomó este gobierno Que están impactando En la provincia Y en todo el país Lo cierto es que Acá hay una vocación Del gobernador De la provincia De Buenos Aires De generar Una acción Política conjunta Un plan de acción Que trascienda Las fronteras De la identificación Partidaria Y que tenga como fin Mejorar Regular O atender Estos ejes De la agenda política Que por parte Del gobierno nacional Bueno No hay mucha respuesta Esto para señalar Un poco lo que está pasando Podemos repasar Una noticia Que te salteaste Te lo voy a decir Así sin más ¿En serio? Sí boludo ¿Sabes que sí? Ah, tenés razón Y para mí es importante Que hablemos de esto Sí Se va a emocionar Mi amigo El gordo Dan Ah ¿Es amigo tuyo? No Ah Me ilusioné Porque mi lady Se reúne con Elon Musk En Texas Sí Y en Texas Este chabón Que es nuestro presidente Con todo el respeto Del mundo Lo digo Porque ustedes saben Que los argentinos Hablamos de esto ¿Sí? Se tomó un avión Ok A Estados Unidos Ayer a la noche El gigante de América Sí Ya me estoy arrepentiendo El gigante de América Se tomó un avión De aerolíneas argentinas Que despegó ayer A las 12 menos 20 de la noche Y va a estar Girando por los Estados Unidos Después a Dinamarca En el medio creo que va a pasar Por París Ah, me quedaba cerca che Sí Hasta el martes que viene Boludo Mira, gira mundial Me dio Pero totalmente Gira mundial Cumpleañitos Directamente El presidente Va a tener igual Algunas cuestiones Relacionadas a la agenda Del país Digamos, productivas Se supone que la reunión Con Elon Musk Tiene como fin No sé Diagramar algún proceso De inversión en la Argentina Bueno, ya sabemos De qué se trata Pero Lo cierto Bueno, si desregulan Telecomunicaciones Y todo el tema Ya es un hecho Ya lo hicieron Claro Si lo están haciendo Y le van a abrir A Elon Musk Para que venga con ¿Cómo se llama? Starlink Starlink Algo así, ¿no? Sí Bueno Ahí está Está cantado El que hablaba de esto Es Adorni Si querés Lo escuchamos Si lo tenemos por ahí Porque lo revolví Para la vez Viaja en el vuelo 1302 Aerolíneas Argentinas Hacia la ciudad de Miami Tiene previsto El arribo Mañana A las 7 horas Mañana mismo Miércoles 10 de abril A las 18.45 A las 18.45 Siempre Por supuesto Hora local Se le va a entregar La distinción Embajadores internacionales De la luz Que es Por lo que motivó El viaje Repito Después va a tener Algunas reuniones Que la Nari Les va a dar El detalle Correspondiente El sábado 13 de abril Está previsto Un viaje a Texas Donde Va a visitar La fábrica De esto Faltan Algunas definiciones En términos de horarios Pero va a visitar La fábrica De Tesla Y se va a encontrar Efectivamente El sábado 13 de abril Con Elon Musk Allí En la fábrica A partir de allí El día Esperen que tengo Varias páginas El mismo sábado 20.15 Desde Miami Va a volar A la ciudad de París Para hacer escala Continuar Hacia Pero eran cuatro paradas A ver No te la voy a aprender Donde Se va a encontrar Esto Va a arribar A Copenhague El Domingo 14 de abril A las 14.45 No es Copenhague Siempre hora local Copenhague Es como en Neuquén No sé El día siguiente O sea el lunes 15 de abril Se va a encontrar Con la señora Primer ministro Bueno Chao Llévatelo La voy a terminar De decir yo más rápido La noticia ¿Qué? ¿No saben que Adorni Cuando habla Como que estira Como si estuviese Un parcial Y estar reando Y tipo Bueno Tengo que estirar Voy a decir Todos los nombres propios Que conozco Lo hace porque sabe Que molesta Estoy seguro Sí Sí Yo entiendo Que hace un buen O sea Lo No me voy a poner De lado Adorni Pero lo que hace Lo hace bien Porque nos molesta A todos Incluso Incluso a los periodistas Que le preguntan Se toma todo el tiempo Que quiere Habla más de él Que la pregunta Yo voy a hablar Como Adorni Por un ratito Mi ley Recibirá La distinción De embajadores Que es el Si no Hay algo que pasa mucho Yo lo corto mucho A Adorni Por mi trabajo De periodista Y el chabón No termina Como Nunca Hace una pausa ¿Entendés? Como Mi ley Recibirá La distinción De embajadores Internacionales Me sale igual Muy bien te sale Apláudame Muy bien Un aplauso para José Gracias amigo Es una caricia En mi autoestima Fue súper genuino Aparte el aplauso Gracias Pará no Pero ¿Saben qué? No dijimos nada De la noticia No Una vez Escuché que Adorni Tiene la misma voz De Marito Baracus Y desde esa vez Yo como que un poco Que lo puedo Superar un poquito más Es como que me río Por lo menos Hay algo de eso Linda pelea también Marito Baracus Versus Adorni No sé La tiro Que recoja el guante Y quien lo considere Bueno Sí Este tipo se va a ir Digo el presidente A Miami Ahí le van a dar Un reconocimiento Por su inquebrantable Dedicación a difundir La libertad Y sus incansables Esforzos por Israel Y la comunidad Global Sí Judíos del mundo Reconociendo a mi ley Capítulo 84 Después se va a ir A Texas Texas Para reunirse Con Elon Musk Ambas son correctas Texas también Es como México Y México Está muy bien Que me lo crees De las dos formas Creo que se puede decir Gracias Y después se va a ir A lo que sería El país de Dinamarca Para recibir O mejor dicho Participar Del último tramo formal De la compra De 24 aviones F-16 Que se incorporan A la fuerza aérea Bueno No sé Martín estaría orgullosa Orgulloso de vos Claro Ahora No sé si justo Los aviones 24 aviones F-16 Digo ¿Cuántos niños de Chaco Se podrían alimentar Con los aviones? Tampoco sé si esa es la narrativa Pero para entrar en su juego Hay algo ahí Que destrabar Si alguien me puede decir Cuántos aviones Cuánto vale Un avión F-16 Como para hacer un número No sé De cuántas escuelas Se podría poner Un año Etcétera Etcétera Tampoco quiero entrar En esa discusión Pero esto es lo que va a estar Haciendo el presidente Ocupado De acá al Mar Si es que vienes Fuera del país Es mío cuando tus viejos Se van de Te dejan la casa sola Así que veremos Qué hacen Los funcionarios nacionales Y alguna fiesta En el salón de los pasos perdidos O qué Pero no habrá presidente En la Argentina De acá al martes que viene Tengo que decir algo más ¿Sí? ¿Sigo? No ¿Nos vamos para El mundo deportivo? Perdonen a la gente Que tenga tantas dudas Pero estoy un poco disperso El día de la fecha Ayer jugó El club atletico Boca Juniors Pero te partidazo amigo ¿Estoy al aire? Estás al aire amigo Buenísimo Escucho perfecto Vamos a arrancar con eso entonces Viste Boca En su compromiso En la bombonera En los primeros archivos Vamos a hacer un repaso De lo que fue un poco Lali y Suda Como le decimos En este programa A la Copa Libertadores Y a la Copa Sudamericana Tres partidos Que se disputaron ayer Ganó Estudiantes Qué equipo Copero Estudiantes Impresionante Y en Libertadores Es uno de los Grandes equipos De América Ayer ganó Y se convirtió En el equipo Con mejor Promedio De local De la historia De la Copa Libertadores De América Así que La localidad más fuerte De todos los escenarios En Copa Libertadores En cuanto a promedio Es decir La cantidad de veces Que jugó Quizá no es la misma Que el resto De los equipos Igualmente Es un equipo Que jugó mucho En Copa Porque Estudiantes Es ya un equipo Copero Cuatro Libertadores Lo argumentan Bastante bien Dos a uno Le ganó A Destrongest En lo que fue El primero De los partidos De la jornada Ayer En Copa Libertadores Hubo algunos otros Resultados interesantes Como la victoria De Guachipatos A cero A Gremio Pero no me voy a meter Mucho ahí Pero sorprende El mal momento Del equipo Brasilero Y De lo más Trascendente De la jornada Ayer Obviamente Los dos duelos De Champions Sé que Marco Estuvo viendo Champions Estuvimos hablando De eso Dos partidazos Ayer 3 a 3 Real Madrid City Y 2 a 2 Arsenal Bayern Múnich Ahora te pido Lo que es Lo que tiene que ver Con la agenda Pero insisto En lo que Respecta ayer Argentinos Perdió 3 a 0 Frente a Racing De Montevideo Lo cual sorprende Sí, sí Una derrota Fuerte Para argentinos Y la victoria De Boca Con gol de Anselmino Sí, por supuesto 1 a 0 Sobre Esportivo Trinidense En una bombonera Que fue muy Pero muy local Para Boca Que sufrió un poquito Más de lo que se esperaba Sí, reconocimiento A Esportivo Trinidense Porque no nos esperábamos Ese rival Y estuvieron Contundentes Firmes Pero Boquita Bien, ¿eh? Promete Quiero decir Me tocó una Tata izquierda Igual En el último tiempo Pero Bueno, lo de Taborda Sorprendió Y sobre todo Lo de Mauricio Benítez Me parece Un 5 Súper interesante Además Banfield le ganó 6 a 0 A Ciudad Bolívar Todo esto ayer Pero Me quiero enfocar En hoy Quiero que veamos Este video Que Tiene que ver Con uno de los partidos Que se van a jugar En la jornada Se lo pido a Marcos Para que lo vaya poniendo Y lo vamos escuchando Y les voy a contar De qué se trata A ver A ver si Lo tenemos 5 mil dólares Primero Diciendo que Me saque amarillo En el partido Contra defensa y justicia Y le dije que no Que no va de mi carácter Eso Que no me gusta eso Pero yo que estoy Empezando recién En el fútbol Y ahí Cuando le dije que no Me ofreció 10 mil dólares Y le dije que no Que yo juego al fútbol Porque amo No lo juego por dinero Que puede ser El monto de dinero Que me ofrezca Que nunca voy a aceptar Esto No va de mi carácter No va de mi persona Coima Y como el número Era desconocido Yo contesté Era un número paraguayo Pero no acepté Y eso me dejó mal Por dentro Y ahora vine Al entrenamiento Y le conté A la dirigencia Lo que pasó Y ellos me están Respaldando Como eso Ok Bueno De quien O a quien Estábamos escuchando Robson Mateus Jugador del Always Ready Es todo Always Ready Interesante de contar Que juega hoy Frente a Defensa y Justicia El Halcón de Varela Ok Y denunció Lo que ustedes escuchaban Que quiso O que fue sobornado Para hacerse amonestar En la jornada de hoy Por dinero Bueno Es algo de lo que se viene hablando ¿No? En la agenda Del fútbol Poquito acá Recién ahora este año Me parece Pero si en Europa mucho Y en algunos otros países De Latinoamérica Que tienen que ver Con el negocio De las apuestas Uno puede Apostar por todo En el fútbol Incluso porque Un jugador va a ser Amonestado En los primeros Cinco minutos de partido Estoy totalmente impactado Con que esto haya llegado Hasta acá Bueno De hecho Always Ready Equipo boliviano En este caso El año pasado Las apuestas deportivas ¿Estoy bien ahí? ¿O más o menos? Sí Estás perfecto amigo Estás divino Se te ve bárbaro Vos no desconfías de vos Estás divino Te están desenfocando O sea No te quiero la producción No sé si vos tenés algún problema Con la gente Que trabaja acá en Gelatina Tieso Bueno Igualmente les cuento El fútbol boliviano Fue frenado El año pasado Por el tema de las apuestas La liga Directamente fue Ahí Ahí quieto No Pero la puta que los parió Ahí Ahí Stop ¿Me quedo quieto? Hay que poner una marca en el piso Chicos Anoteemos Lo cierto es que Fue frenado El fútbol boliviano El año pasado Así que Lo de las apuestas En Bolivia Viene fuerte Y está llegando un poco A todo Latinoamérica Veremos qué medidas se toman Uno cree que estamos lejos De tomar medidas Porque Básicamente las casas de apuestas Son auspiciantes De muchos clubes Incluso del fútbol argentino En este momento Así que No creo que se vaya A sancionar nada Por ejemplo En Premier League Se prohibieron Porque esto ya era Un problema De la agenda Y que desnaturalizaba Un poco El deporte No Quiero señalar Que además Está siendo un problema Muy grave En menores de edad También Esto es algo que está pasando Todavía no hay estadísticas Nacionales Que certifiquen Pero yo estoy haciendo Como una pequeña investigación Hablando con muchos docentes Con pibes Profesionales de la salud También Y está habiendo Un crecimiento muy grande De ludopatía En menores de edad Producto de las apuestas online Entonces Eventualmente Habrá que hacer algo ¿No? Totalmente Digo No sé Totalmente Totalmente Adhiero en todo lo que dijiste Bueno Para ir cerrando hoy Un poco de la agenda deportiva De la jornada En estas tres imágenes Vamos a arrancar con Libertadores Porque hay tres partidos Para ver De equipos nacionales Mineiro Central Redituando alguna final De Copa Conmebol En algún momento A las siete Uno de los primeros partidos De la jornada En materia De Conmebol Libertadores Independiente Del Valle San Lorenzo Acá Imagino que La tribuna cuerva Tendrá alguna opinión Respecto al partido Que juega Hoy Frente a un rival difícil Como siempre Independiente del Valle 2-1 Perdemos No Pará un poco Selly ¿Vos estás apostando? No Hablame Porque si no Nadie te escucha Y yo creo que vos De que hacer cargo De lo que hoy Perdemos 2-1 No Sí chicos Salvo que sea una Contramufa Lo que esté Ensayando Pero bueno A las siete Ese partido Va por Telefe Bueno Y Telefe Está haciendo Un servicio Por Streaming También Ajá Sí, sí Se puede ver Con mi amigo Seba Varela del Río Y Javier Lanza Que están ahí Opinando un poquito Arriba de los relatores Pero lo cierto Es que se puede ver Esto lo digo Porque ¿Por qué? Lo que sucedió Hace una semana Con Boca Sí Me parece que es algo Que ya empieza Y va a tener revuelo Hoy también Con otro de los partidos Que vamos a nombrar Además Barcelona de Guayaquil Recibe Talleres En Guayaquil Esto a las 11 de la noche Vos hablás de la caída De la transmisión No No, hablo de que La transmisión Es una porquería De mierda Solamente por DirecTV Ah, sí La privatización Como sucedió El otro día Claro Además Además En la siguiente imagen Copa Sudamericana Aquí Está el problema Bueno Primero Defensa y Justicia Always ready A las 19 Ahí lo ven Con Bueno Lo que contábamos recién De un jugador Que intentó ser Sobornado O mejor dicho Lo intentaron sobornar Always ready Y además Racing Club Enfrenta De local A Bragantino Esto A las 21.30 Este va por DirecTV Así que hoy Los hinchas de Racing Seguramente van a sufrir Para encontrar la transmisión O se van a abocar Por fútbol libre Sí O algunos Lo verán por Twitter Como sucedió Con el partido de Boca Sí Lo vieron 4 millones De personas por Twitter No, no Es todo muy La semana pasada Barato Esto en el marco De Copa Sudamericana Además Juega el Inter Miami De Messi Frente a Monterrey Beautiful ¿Con Messi? Sí, por la noche No está confirmado Que Leo va a ser titular Pero va a jugar Porque si no se queda fuera La ida fue 2 a 1 Para el Monterrey En Miami Ahora juegan en México Así que Bueno, como siempre Entra Messi Y alguien Te aviva en Twitter Y entras a ver El ratito que juega Leo Y lo último Lo que tiene que ver Con la Champions Ayer dos partidazos Contábamos recién Hoy también 16 horas Atlético Madrid De Rodrigo de Paul Y Nahuel Molina Frente al Borussia Dortmund Y abajo El PSG Frente al Barcelona En el PSG Por supuesto La gran figura Es Mbappé Que está siendo Tentadísimo Para irse al Real Madrid Y parece que esto Sucede en cualquier momento Y del otro lado Lo vemos quizá A una de las figuras Del fútbol De los próximos 10, 15 años Lamine Jamal Tiene 16 años Y es un escándalo Lo que está jugando Hijo de un marroquí Y de una Madre de Guinea Ecuatorial Pero nacido en España Juega para la selección De España Y la verdad Que juega bárbaro Esto Es lo que tenía Para contar De la pelotita Perfecto Octavio Gencarelli Entonces repasando Los títulos Y los eventos Más importantes Del mundo futbolístico Tres minutos faltan Para las 10 de la mañana Si tenés que salir A las 10 de tu casa Para llegar a punto Al trabajo Es ahora No te olvides Separamos Y volvemos Para terminar Con nuevos trapos Tenés 25 idiomas para aprender Inglés Francés Portugués Italiano Alemán Chino Y muchos más Cursos presenciales Y por Zoom Últimas vacantes Centro Universitario de Idiomas Informes en www.cuy.edu.ar O al 535333000 En el Cuy tenés 25 Bueno Diez minutos Diez minutos qué? Nada Diez de la mañana Quise decir Que estábamos Puedo abrir la discusión Que estábamos teniendo Y que define a la gente Me gusta Porque mañana Breve encuesta Primero que nada Voy a empezar a usar El coso como la nata En mis auriculares Si te falta el pucho Nada más Hay que ser la nata Para poder usar esto Y que nadie esté hablando Del tema La verdad es verdad Boludo Ahora que lo decís Me acabo de dar cuenta Que la nata La uso así Yo me llevo a poner así Ridículo No estás cancelado Primero los cancelan Por peronistas Después por flequilludos Por flequilludos O primero por flequilludos A mí me cancelan mucho Por flequilludos Y por tener tatuajes Es como la E El flequillo Viste Viste cuando decían Oh cuando pusiste la E Ya te dejé de escuchar Bueno nosotros O cuando te vi el flequillo Ya te dejé de escuchar No la verdad Bueno Me gusta loco ¿Qué se puede decir? ¿Quién quería que me escuche? ¿Quién? Que al cabo Te va a molestar un flequillo Pero dale Prefiero no hablar con vos Quiero decir Mañana es jueves Nosotros cada 15 días Tenemos una sección Que se llama Universos Donde abrimos El universo De algo que nos atraiga No quiere decir Necesariamente Que defendamos O enaltezcamos Sino que Nos atraiga Hemos hecho Universo Fitopades Universo Abuelas De Plaza de Mayo Y Madres Sí O sea justo Hicimos dos universos De personas que respetamos Y queremos mucho Sí es verdad Entidades Universo justamente Pero el día de mañana Acá hay una discusión En el equipo De Nuevos Trapos Que queremos abrir Y la vamos a definir Acá en este instante Así que Preparen sus dedos Para opinar en el chat Queremos hacer Universo Por un lado De Rupturas Sí Broken Heart Sí Exactamente Es decir Cualquier evento Que haya cambiado Un poco La historia De nuestras vidas En base A peleas De gente Que conocemos Puede ser bandas Puede ser Gente de la televisión Ok Peleas Exactamente Rupturas Rupturas Pero de Relaciones Tipo Cobos No positivo Exactamente Exactamente Bueno Esa es una de las opciones Y la otra opción Es Universo Golosinas Golosinas Sí ¿Hay encuesta en el chat? ¿Hay encuesta? Listo Voten entonces ¿Rupturas o golosinas? No sé Ustedes decían Lo de las golosinas Puede ser interesante Sobre todo Pero nosotros Que vamos a desayunar Golosinas Un jueves a las 10 de la mañana No está mal No prometo Que mi intestino Llegue hacia el final del día De forma positiva Pero Si no Universo de rupturas Que vote la gente en el chat Y sepan que pueden aportar Siempre Nos mandan un mail a Nuevostrapos ArrobaGmail.com Gelatina Nuevostrapos Gelatina ArrobaGmail.com Bien Lo vendí No podría haberlo vendido Pero ahora Perfecto Realmente Mientras la gente vota en el chat Y por suerte Selly se va a encargar De contarnos Cómo sale esa votación Les digo que este programa Ha llegado a su fin Y que ustedes Tienen el deber Si son realmente leales Y compañeros honestos De quedarse Con la programación de gelatina Hacia el final del día ¿Nosotros nos vemos mañana? Nos vemos mañana Tenemos como para cerrar la votación ¿Con qué vamos mañana? Sí, a ver ¿Con qué vamos mañana? Selly Universo rupturas Con el 62% Vamos por ahí Era obvio Que solo nosotros Queríamos comer colosinas A la gente No le importaba realmente No es mala Pero para otro programa Puede ser colosinas Sí Manden sus rupturas Las esperamos Eso se Universo flequillos Universo flequillos Es lindo Anotemos para una próxima vez Chau gente Hasta mañana Hasta mañana Chau gente Chau gente Chau gente